El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha urgido la implantación de una prueba única, común y simultánea para el acceso a la universidad en toda España. Así lo ha manifestado durante la presentación de un estudio sobre la contribución socioeconómica de la Universidad de Valladolid. Herrera ha instado a la comunidad educativa a hacer todos los esfuerzos necesarios para que sin ninguna fisura en la calidad educativa se evite cualquier perjuicio a los alumnos de Castilla y León. Solo así podrá evitarse la locura que representa un distrito universitario único en cuya virtud pueden optar a nuestras universidades alumnos de toda España, pero con 17 pruebas de acceso muy diferentes en dificultad, partiendo además de sistemas educativos en las autonomías muy distintos también en exigencias y en resultados. Considero que debemos evitar que la falta de ese pacto nacional para una prueba común de acceso a los estudios universitarios penalice y discrimine a unos alumnos como son los nuestros, que acreditan ser precisamente los mejores de España en todos los informes y evaluaciones que se realizan, eso sí, en este caso, de manera común y homogénea para todas las comunidades. El informe que hoy se ha presentado muestra que las universidades son un factor clave de progreso y de futuro. El sistema universitario de Castilla y León constituye uno de los principales activos de la comunidad, con 9.000 profesionales y más de 83.000 alumnos, cuatro universidades públicas y cinco privadas.